Hola queridas amigas y amigos, soy María Fernanda, directora de Minauri y grupo editorial Kili para Venezuela. Hoy les vengo a presentar nuestras revistas Minauri y revistas Kili. Son revistas temáticas en el área de la confección y de las manualidades. La particularidad de ellas es que vienen con su contenido en patrones a tamaño natural, en diferentes tallas, en el caso de las de confección y en el caso de las de manualidades, son revistas que también tienen sus patrones. Hoy les vengo a presentar con mucho orgullo una nueva revista. Minauri y Kili sumamos esfuerzos para editar nuestra nueva revista Kili como medio para la difusión del trabajo de muchos artistas. Minauri revistas y Kili Kili son revistas venezolanas que junto con la revista Kili están hechas para ayudarles en el desarrollo de la confección y las manualidades. Búsquelas en sus puntos de venta.